Bienvenido, bienvenido, hola pareguitas, bienvenida, bienvenido, bienvenida Sigue la rumba, sigue el sabor Y ahora Para ti, para ti, para bailar ¡Qué rico! Historia total Vamos a bailar esta canción Hola, hola Hola, hola Oye, David Salud, salud Para el chofer A ver que sal Voy a dormir, por favor Te he tirado en mi cama Dándome que paso Para que tú me te caras Quizá no fui buen amante Estoy mirado en mi cama Dándome que paso Para que tú me te caras Quizá no fui buen amante Te he tirado en mi cama Te he tirado en mi cama Te he tirado en mi cama Quiero que tú me ayudara en mi cama Quiero de irme la vida Solo si tú lo ingresarás Pero ya se esperó Todo el mundo para arriba Levante la mano y no vijete más aleré ¡Dime amor! ¡Díselo! Tu regreso ¡Tu cariño! Su amor en ese vacío que siente mi corazón ¡Mujer! ¡Somos corazones! ¡Mujer! Para ti Oye, déjame La dulzura Salud, mi hermano Para el alcalde Y todos sus vestidores Y me dice salud Escúchalo, canta Estoy tirado en mi cama Dándome qué pasó Para que tú quieras Besando, fui buen amante Estoy tirado en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me declaras Besando, fui buen amante Mirando sobre tu ventana Me voy a verte en brazos secretos Como si nada te pide Como si nada te pide Ya no eres para mí Solo si tú me ingresarás Cuando harías este dolor Yo no puedo aceptar Ya no eres para mí Solo si tú me ingresarás Cuando harías este dolor Y otra vez Levanten la mano arriba Verones y mujeres Díselo Es de San Juan de Río Soritor Esta noche bailamos Vení por el 25 aniversario Toda la gente que está En total celebración Para mi reina Para su majestad Por favor, por el 25 aniversario Corazones de Mierda Corazones de Mierda Que se ha tirado en mi cama Dicándome qué pasó Por lo que tu mujer Quizás no fui buen amante Y se ha mirado en mi cama Dicándome qué pasó Por lo que tu mujer Quizás no fui buen amante Mirando sobre todo el dolor De inmensos ejemplos Como si nada te ríe Me quedo dormido tranquilo Para mí es una agonía Quiero que dame la vida Yo no puedo aceptar Yo no eres para mí Solo si tú no crees Marías es que yo Ay, yo no puedo aceptar Yo no eres para mí Solo si tú no crees Marías es que yo Sí, Carlitos Para ti Para ti Agua, por favor Señor coordinador Señor coordinador Agüita Al escenario Por favor, agua Sin el árbol a los muchachos ¿Cómo está la mujer? Doce Loco